El doctor Carlos Ferreira en el aire para la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, doctor Ferreira. A este lo conozco. Amigo Martín, un gusto hablar con ustedes, su audiencia y también sus colegas, amigo Horacio, Luis, y por supuesto, saludando también a la amiga Silvia. Bueno, estamos cerca de un encuentro, una reunión que tiene que ver con la defensa del planeta, la defensa del clima, la defensa de la sociedad, ¿no? Bueno, en realidad es la defensa del futuro, Martín. Tú sabes, acá hay un tema central. En Argentina tenemos un gobierno antipopular que vino a plantear negacionismo, que vino a plantear, digamos, una cruzada clara en contra del peronismo. Y esto nos aleja del mundo que Perón nos enseñó. Bueno, el campo de la geopolítica es esencial. En 1972, Perón dice, el problema del cambio climático es gravísimo. Si las sociedades quieren obtener un desarrollo que nos permita llegar con este concepto de unidos dominados, tenemos que trabajar ante el cambio climático. Y bueno, lamentablemente, desde entonces, no quedó nada más que en papel eso. Y algunos sectores occidentalistas empezaron a trabajar en términos de lo que es, realmente, el proceso de construcción de unas estructuras que impidan que ese proceso que los pueblos naturalmente iban a avanzar, que era defender el futuro, defender su vida, la calidad de vida, y el planeta lo hagan. Bueno, desde ese punto de vista, el Estado que estamos hoy, que Argentina hoy es en el mundo, uno de los países que está más al extremo en el ámbito del negacionismo, realmente conforma, que yo no sé cómo los argentinos lo toleramos y permanentemente discutimos los argentinos temas de economía y queremos discutirle al verso economista de un señor que no conocemos, queremos discutirle de la política, de los medios, la economía, la economía, y vemos que el mundo está girando en un entorno muy grave en el cual hoy los argentinos tenemos que hablar también de geopolítica, al margen de si tenemos los estómagos vacíos, pero que realmente la discusión para tener el gobierno que necesitamos no es solamente ver qué hacemos localmente con nuestros hacendados, nuestros empresarios locales, nuestros sindicatos, sino que tenemos que ver cómo nos insertamos globalmente. Y la reunión del miércoles es eso. A nivel global esto que le pasa a Argentina está reproducido al mil y vamos a unir pueblos de América, de las Américas, Caribe, América del Sur, América del Norte, Centroamérica, África, Asia, Europa, países isleños en desarrollo que se van a hundir, se están hundiendo, para discutir cómo es este tema del futuro y por qué este modelo de sociedad que hemos construido, y que hemos construido fundamentalmente después de la posguerra, se ha transformado en manos de un sector extremismo de las derechas globales en tan inhumano que realmente quiere avanzar en un proceso aún más destructivo del planeta, aplicando no al extractivismo sobre la naturaleza, sino también sobre los seres humanos. Por eso está separando el mundo entre los que van a vivir y los que realmente van a tener que ser esclavos. De ese punto de vista el concepto de Perón unido-dominado está claramente hoy, debe estar inserto. Mientras nosotros discutamos el tema de la economía en Argentina, Martín, no vamos a poder salir adelante porque hay otras fuerzas que condicionan este proceso. Y el miércoles vamos a también discutir, bueno, en este marco de unidad de nosotros los pueblos, los pueblos, son los pueblos de África, de Asia, de América, de Europa, qué podemos hacer para cambiar el elemento central de lo que es el gobierno global, la gobernanza global en la cual, bueno, el sistema de Naciones Unidas ha sido absolutamente cooptado por intereses prebendarios que realmente se han insertado en el contexto del papel de esa organización y nos ha llevado a un extremo de los tres ejes centrales de la reunión del miércoles. Primero, paz, guerra. Segundo, pobreza. Y tercero, emergencia climática. La emergencia climática parece ser un problema grave, pero creo que el genocidio social que hay, en el caso de Pile, es claro, ya se ha muerto un montón de gente porque no le dieron los remedios, hay sectores que se mueren de frío, hay gente que duerme en la calle, hay alimentos que no se distribuyen, es decir, hay un proceso de genocidio concreto, digamos, no filosófico. Y también hay que ser muy objetivos, Martín, hay que decir que no lo hacen Mila y Solo, lo hacen también muchas provincias que son gobiernos que están a cargo de lo que pasa a nivel local y también muchos municipios. Es decir, que aquí realmente hay una falla sistémica y tenemos que ser muy objetivos, sobre todo los que venimos del peronismo para analizar esto en profundidad, porque aquí no salimos simplemente discutiendo, tratando de torcerle el brazo a los economistas de mi ley o a los sectores de lo que es el círculo rojo para que realmente no haya tanta muerte, tanto sufrimiento, tanto dolor. A mí me parece que... Contame un poco qué gente va a participar, dónde se va a hacer, si se puede participar o no, etc. Sí, mira, para avanzar en los temas específicos de lo que es el impacto para Argentina, la emergencia climática hoy es un condicionante claro en términos de sequías, inundaciones, en términos de calor extremo, también impactar el PIB y sobre todo en los ámbitos de la macroeconomía. No he escuchado ningún economista de los nuestros o del frente hablar de la importancia de analizar el tema de la emergencia climática, el calor sobre la macroeconomía. Segundo, esto que transforma en el día a día de la gente, en que cada vez hay más problemas en términos de lo que implica, por ejemplo, los impactos del calor extremo, del frío extremo, que es lo que estamos sufriendo en estos momentos en la Argentina, sin ausencia, con ausencia absoluta de planes, desde los estados locales, provinciales o nacionales, y claramente hay experiencia y trabajo. Esto no es nuevo, no es nuevo, desde los 70 venimos viendo este proceso. Tercero, también vemos cada vez más impactos en epidemias, por ejemplo, la del dengue, y el sentido economicista que se está planteando es ver cómo se generan nuevas vacunas en vez de atacar, por ejemplo, el tema de las epidemias que nos están afectando al mosquito, que es el eje central de la producción, no solamente del dengue, sino también de las epidemias por venir, chikungunya, zika, fiebre amarilla. Entonces vemos que en ese modelo de construcción de la sociedad, la economía plantea, bueno, es importante también conseguir dinero desde la enfermedad. Y bueno, ahí empiezan los grandes fondos de inversión para ver cómo manejan esto, con un paso con las políticas de previsión social, los jubilados, etc. Entonces, desde ese punto de vista, hay que discutir la realidad local y también ver a nivel global. En la reunión que tenemos el próximo miércoles participan, por supuesto puede participar cualquier persona, es una reunión virtual, como todas las reuniones globales que hacemos, desde la Alianza Clima, Vida y Salud, y participan referentes comunitarios de cinco sectores que para nosotros son muy importantes en este momento de pensamiento de los ciudadanos. Nosotros pensamos qué papel juegan los ciudadanos en esto. En primer lugar, los adultos mayores, que son, te digo, los más afectados hoy en el mundo, como consecuencia de la emergencia climática, que también la emergencia climática sufre como consecuencia de las malas praxis de los gobiernos a cargo de esto. Y bueno, va a haber representantes de organizaciones de adultos mayores de Europa, América Latina, África, Asia, lo mismo que poblaciones discapacitadas, que son las que realmente también sufren con mayor impacto. Por ejemplo, el 90% de los muertos, como consecuencia del calor extremo del mundo, que hoy incorpora casi la mayoría de los países con temperaturas por encima de los 32 grados, sabemos que en Argentina piensa que los 32 grados no es nada, los 32 grados alteran enormemente la vida en todo sentido, el 90% de los muertos en la especie humana son adultos mayores. Y sin embargo, no hay políticas de ninguna naturaleza, excepto en algunos países que han podido enfrentar el tema. También vamos a analizar el tema del impacto de la emergencia climática sobre los trabajadores. En realidad, Argentina es un país que tiene un impacto climático enorme, sobre todo en los trabajadores en exteriores, y que no tiene ningún tipo de acuerdo para enfrentar esta situación, y no es de hoy, eso ya viene, tú sabes, Martín, venimos trabajando en esto ya más de una década. Y sin embargo, no logramos que los sindicatos asuman su responsabilidad frente a la realidad del problema que hay. Ya sé que podemos discutir, es más importante el salario que discutir condiciones de trabajo, pero bueno, siempre es relativo eso. Entonces, bueno, la reunión, ¿qué objetivo central tiene? Organizar un debate internacional entre ciudadanos de varios países del mundo, y ver cuál es el papel en el Día Internacional, Día Mundial de la Justicia Internacional, cuál es el papel de los organismos de Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, y otras estructuras interamericanas de derechos humanos, ¿qué hacen frente a los temas del impacto, tanto por emergencia climática, tanto por pobreza, como por temas vinculados a la guerra, a las violencias? Ferreira, te vamos a pedir que nos tengas al tanto, todo lo que suceda, ¿cómo puede participar la gente? El seminario es absolutamente gratuito, hay que inscribirse, puedo dar una dirección electrónica, es info.nosotroslospueblos.org, info.nosotroslospueblos.org, aquí recuperamos el concepto claro también de Perón, que es que realmente el concepto unido o dominado no se centraba en Argentina, en una visión global que tenía Perón, de encontrar al mundo unido, y ahí vemos cómo en este seminario vamos a discutir también, qué está pasando en Naciones Unidas, en el cual tiene una asamblea general, que es el órgano máximo, la democracia institucional, en el cual solamente participan gobiernos y funcionarios de Naciones Unidas. Los ciudadanos, Martín, Horacio, Silvia, que aparte de tener un partido político o estar en el gobierno, también podemos participar. Bueno, nuestra postura es que el 50% para construir una nueva gobernanza global, el 50% de los delegados en la Asamblea General de Naciones Unidas deben ser ciudadanos, elegidos por las sociedades, para que realmente el papel de los gobiernos, que es tan débil frente a los intereses económicos, de la industria de las armas, del petróleo, del gas, de la agroindustria, se limite. Y por supuesto la llegada del 50% de los ciudadanos a la gobernanza global, que puede ser hoy un pensamiento naif, es muy posible lograrlo, porque el objetivo de creación de las Naciones Unidas fue ese, realmente pensar, como nosotros los pueblos, en el futuro de nuestra descendencia, en el futuro del planeta. Carlos Ferreira, muchísimas gracias por esto, vamos a estar atentos y te pedimos que nos tengas al tanto también. Por supuesto, un gusto, un saludo para todos a ustedes, buena suerte, hasta luego. Muchísimas gracias.